Te conozco Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar Sería aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más y que a la cocina Dime si él te conoce la guitarra Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas al amar Dime si él te conoce la guitarra Dime si él te ama la guitarra De lo que te amaste loco que dejaste en libertad Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar Sé de tus ciento cincuenta dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar Imagina esas llaves que me oloran de hablar Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar Dime si él te conoce la guitarra Y es que tanto te conozco que hasta sé me has de extrañar Dime si es Encontraré el punto exacto Donde explotas al amar Dime si es Me conoce la mitad Dime si es Me ama la mitad Y lo que te ama es de loco Que dejaste en libertad Dime si es Me conoce la mitad Dime si es Me ama la mitad Y lo que jamás te doy Que dejaste en libertad Gaby Moreno Gaby Moreno Lo mío fue aceptarlo todo Porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues De más está decir que sobra decir tantas cosas ¿Aprendes a querer la espina o no hacer de rosa? Jamás te dije una mentira Jamás te dije una mentira Es cuando los besos de rosa Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo la esponcada Dime si es que se disfrazó el tiempo la esponcada Dime si es 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 El ángel que encendió la luz y se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Esto cada muerte Nada más que decir, solo queda insistir Fuiste tú Que fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Esto cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Gaby Moreno Muchas gracias Salamos maletas Era mi taxi un Volkswagen Era una rubia preciosa y llevaba mini falda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Que tras el retrovisor El señor decía El señor decía Deje pantorrillas Y yo vi un poco más Y yo vi un poco más Y yo vi un poco más Eran las 10 con 40 Así xaviaba el record Me dijo, me llamo Norma, es que usaba la pierna Sacó un cigarro algo extraño, de esos que te dan risa Le ofrecí fuego deprisa y me temblaba la mano Le pregunté por quién llora y me dijo por un tipo Que se cree que por rico puede venir a engañarme No caiga usted por amores, debe de levantarse, te digo Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse Y me soy yo ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vía? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una nava? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cada... Me pregunté No me abrazan y besan a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su pachada Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo entrañado Me dijo doble en la esquina Iremos hasta mi casa Después de un par de pistos a ver Veremos qué es lo que pasa Para qué describir lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir que le besé hasta la sombra Un poco más No se sienta usted tan sorda Sufro que no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre en los lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufre en los arrabales Me dijo vente conmigo Que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente La abrazaba una chica Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica Si ustedes sabían que era mi mujer Como no me habían dicho antes Era mi mujer Lo que hace un taxista Sedunciando a la vida Lo que hace un taxista Construyendo una herida Lo que hace un taxista Cuando un caballero Coincide con su mujer Quiero en horario Y espero Me pregunto Desde aquella noche Si ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y aquí entre nos Y la rubia para el taxi Siempre a las 10 Y la rubia para el taxi Y el otro Gracias miña Gracias, de siempre Gracias Ricardo Ricardo Arcona Y burlábamos la ley de gravedad Intentábamos de todo sin preguntas Y mentíamos con toda honestidad No había reloj ni presupuesto La piel lo que teníamos puesto Y nos bastaba Besos y cruzar por desayuno Sudor, gimnasia y piel para cenar Como sapiens en pleno siglo XXI Trogloditas del amor al natural Se nos cedió en fideicomiso Por unos días el paraíso Para los dos Cabernicolás Eso fuimos Sin patria, sin futuro, sin hogar Éramos dos y nos bastaba Bien sabe Dios que nos gusta Vivir así Cabernicolás Eso fuimos Juntando diariamente a improvisar No tenía nombre ni apellido Quién sabe si era permitido Vivir así Yo te decía belleza Yo era el flaco Jamás memorizamos apellidos Sutil veneno tan afrodisiaco No depender de ningún sustantivo Jamás hablamos Jamás hablamos del futuro Solo el presente era seguro El resto humo Eso fuimos Sin patria, sin futuro, sin hogar Éramos dos y nos bastaba Bien sabe Dios que nos gusta Vivir así Cabernicolás Eso fuimos Juntando diariamente a improvisar No tenía nombre ni apellido Quién sabe si era permitido Vivir así Yo te decía belleza Yo era el flaco Y mentíamos con toda honestidad Vamos a hacer una canción Que tiene mucho que ver con este lugar Ustedes aprendieron a A ver la vida más o menos ¿Cómo es? ¿Sí? No tiene mucho que ver con el mar Con estar tranquilo ¿Listo? ¡Eh! ¡Venga! Yo tengo una guitarra bien Priñada con esta canción Amigos que nunca aconsejo Y un beso a mi disposición Lo poco que tengo es tan poco Que vale un millón Yo tengo el aire que respiro Y el mar todito para mí Amores viejos y suspiro Y si alguien dice no, yo sí Lo poco que tengo es tan poco Que es también pa' ti Las huellas de tus pies descasos El humo de la cafetera Es cuadro surrealista es falso Tu risa que trae primavera Aunque el tiempo esté fatal Lo poco que tengo es tan poco Pero es esencial Tengo un aguacero para mi verano Y una hora para sorpear Una sombra que me sigue A donde voy Y dos pies pa' caminar Lo poco que tengo es tan poco Que hay pa' regalar ¡Otra vez! Tengo la noticia De que no es noticia De que no me importa nada Aprendí a graduarme En todo de aprendiz Y no importa lo va a pasar Lo poco que tengo es tan poco Que me hace feliz ¡Venga! 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 Si es gratis ir a ver la luna, que no se queje al que le duele Lo poco que tengo es tan poco que no hay quien me orden Tengo un reloj entre las nubes, un sueño que se va de fiesta Tus pechos como dosqueros, la tarde para hacer la siesta Aunque el mundo esté al revés, lo poco que tengo es tan poco que ganaré Tengo un aguacero para mi verano y una ola para soltear Una sombra que me sigue a donde voy Tengo un reloj entre las nubes, lo poco que tengo es tan poco que hay para ganar Otra vez Tengo la noticia de que no hay noticia, de que no me importa nada Aprendí a graduarme, todo de aprendirse y nunca lo va a pasar Tengo un reloj entre las nubes, lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz Tengo un reloj entre las nubes, lo poco que tengo es tan poco que no hay noticia Tengo un reloj entre las nubes, lo poco que tengo ellos ¡Gracias! ¡Gracias! El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que me entas ¡Di Sevilla! El problema es que te espero El problema no es que juegue El problema es que es por mí Si me gustaste por ser libre No soy yo para cambiar Si me quedé queriendo solo ¿Cómo es ser para obligarte? El problema no es quererte ¡Di Sevilla! El problema es que tú no estás lo mismo Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Cómo encontrarle plata a lo que siempre es un barraco Cómo encontrar en la escena los besos que no me diste Cómo hacerle una pestaña a lo que siempre es un barraco Cómo hacerla en la escena los besos que no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que no queda El problema es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que hacen El problema es que lo vio El problema no es que diga El problema son las huellas Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo otros Cómo encontrarle patapotas a lo que siempre fue un barrancón Cómo encontrarle una escena a los besos que no me diste Cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos El problema no es callarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema no es que te lo digas ¡Ah! Señora de las cuatro de acá ¿Hoy lo cumplís? Y pisadas de fuego adentro Ojos lindos tenés Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual ¿Alguien puede ayudar? Dame la mano ¿Vos sabés que me estaba entrando un poquito de frío? Y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro de acá Permítame descubrir Que detrás de sus hilos de clave Que los erudicos no saben quitar Señora Póngale vida a los años ¿Es mejor? ¿Vos pensaste que te había abandonado? ¿No? ¿No le quince años a su vida? Vení, aquí, ven Póngale vida a los años Es mejor Porque no te guste Para ser el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo sé de repente Eso es la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Usted abraza con confianza ¿Viste cómo te defendían todos allá? Pensaron que te había abandonado Ah, traes teléfono y todo Perdón, vamos a sacarnos una foto No hay mucha gente que se va a dar cuenta de esta Como Marcela ¿Tenés ahí? ¿Ahí? ¿Te gustó esa? Señora de las cuatro veces Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escón Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar ¿Qué dice? Señora de las cuatro veces Me hiciste regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos en sí Deja marcas por donde camina Que las endueña de cualquier lugar ¡Venga! Señora No le quites años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quites años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te guste Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo hacía de repente Es usted amalgama perfecta En tu experiencia y juventud Como sueño con usted Señora Imagínese Y no hablo de otra cosa Que no sea de usted ¿Qué es lo que tengo que hacer? Señora Para ver si se enamora Estoy diez años a su vida Venga ¡Venga! 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 Ella se llama Marcela, tiene 44 y ella y yo necesitamos hacer las pruebas de la cosquilla en la panza, a ver si la pasamos, ¿sí? Para Marcela y para todas las señoras de cuatro décadas que andan por ahí, ¡señora! Vamos a poner las cosas claras desde el principio, estamos aquí por tres razones. La primera porque nos quieren, la segunda porque queremos y la tercera porque estamos para lo que ustedes quieran esta noche. Ustedes mandan hoy, vamos a intentar hacer lo que ustedes quieran, ¿están listos para empezar? Para todos aquellos que insisten a pesar de todo en mandar besos por teléfono y caricias por teléfono, tengo una pregunta que hacerles. ¿Qué hace el sexo en internet? ¿Qué hace el sexo en internet? El pudor en la BD, que hace un Porsche en Tel Aviv. Un pigmeo en un iglú, una duda en un gurú, que hace Frida sin sufrir. Si así como quien no quiere la cosa, más fácil dispara rosas un misil que tú, quizás. ¿Quién me manda a ser adicto de tus besos si la luna no es de queso, ni tu boca es souvenir? ¿Qué hace un casto en un hotel, que hace un genio en un cuartel, que hace un genio en un cuartel, que estás haciendo tú? ¿Todo ese movimiento fue para una foto? Ponete otra vez, que a mí me toca ver la mejor parte. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Malgastando en cualquier cama, lo que se nos dé la gana, pa' vengarnos de los dos. ¿Qué hace un lunes en verano, un judío sin paisanos? ¿Qué estoy haciendo yo? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cuál es esta? Me están pidiendo una canción que es de una época Hacemos una de allá, ¿sí? ¿Quién diría que el minky la mezclía? ¿Esa no le gustó? ¿Sí? ¿Quién diría que el minky la mezclía? ¿Podrían fundirse un día? ¿Quién diría? ¿Tu caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalía Y si la gente que tú y yo no hacemos compañía Por ser agua y aceite, qué ironía Si fuésemos iguales, qué apatía No tendríamos de qué hablar cada siguiente día ¡Diga, viña! ¿Quién diría, quién diría que son años Los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte Y que me aceptes como humano otra vez? ¿Quién diría, quién diría que son años Los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? ¿Quién diría, quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte? Sé que te amo y que me ames es una ironía ¿Qué bendición la mía? ¿Qué bendición la mía? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte? Me tomo un café con tu ausencia Y le enciendo un cigarro a la nostalgia Le doy un beso en el cuello a tu espacio Vacío Le juego un ajedrez con tu historia Y le acaricio la espalda a la memoria Seduciendo al par de zapatos azules Te olvidaste Y charlo de política Con tu cepillo de dientes Con visión tan analítica Como cuando te arrepientes Dice Realmente Si, o en la sombra que dibuja la cortina Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo Pero no con el recuerdo Si el recuerdo está conmigo ¡Otra vez! Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo Si cargaste con el cuerpo Pero no con el recuerdo Si el recuerdo está conmigo Tú sigues aquí La historia que se fue Si no la salvo yo Del cruel anonimato Del marketing y el no De archivos en bodegas De acetato ¿Quién te dijo que te salva? ¿Quién te dijo que te salva? ¿Quién te dijo que te salva? Y así comenzamos a despedir. Acompañame al misterio, a no hacernos compañía, a dormir sin pretender que pase nada, acompáñame a estar sola. Acompañame al silencio, a charlar sin las palabras, a saber que estás ahí, yo a tu lado, acompáñame a lo absurdo, a abrazarnos sin contacto. En tu sitio, yo en el mío, como un ángel de la guarda, acompáñame a estar sola. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel, solo con esta soledad. A quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar, ni el reflejo de tu piel a contrarruz. A pensar en mí para vivir por ti, acompáñame a estar sola. A pensar en mí para vivir por ti, acompáñame a estar sola. Para calibrar mis miedos, para envenenar de a poco mis recuerdos, para quererme un poquito, así quererte como quiero. Para desintoxicarme del pasado, acompáñame a estar sola. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel, solo con esta soledad. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel, solo con esta soledad. Y si se apagan las luces, y si se enciende el infierno, y si se siente perdido, digo que estarás conmigo. Con un beso de rescate, acompáñame a estar sola. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel por esta vez. Acompáñame a decir sin las palabras, acompáñame a quererte sin decirlo, a tocarte sin rosar, ni el reflejo de tu piel a contraluz. A pensar en mí para vivir por ti, por esta vez, acompáñame a estar sola. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel, solo con esta soledad. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel, solo con esta soledad. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel, solo con esta soledad. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel, solo con esta soledad. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel, solo con esta soledad. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel. Porque negar es lo mejor que se puso en este lugar Lo que nos pida Podemos, si no Podemos no existe Y si no existe alimentamos por ustedes mujeres Lo que nos pida Podemos, si no Podemos no existe Y si no existe alimentamos por ustedes mujeres Y viene escrito Neruda, que me ha quitado Picasso Lo que nos pida Podemos, si no Podemos no existe Y si no existe alimentamos por ustedes mujeres Lo que nos pida Podemos, si no Podemos no existe Y si no existe alimentamos por ustedes mujeres Lo que nos pida Podemos, si no Podemos no existe Y si no existe alimentamos por ustedes mujeres ¡Viva, se los quiere! ¡Hasta siempre, gracias! ¡Gracias! 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 Me están poniendo a pelear Me están jodiendo la vida Yo solo quería cantar Volar al sur a un lado Me siento asesorado Peleando contra todos Sin saber por qué Los criticones de oficio Los chupis de pacotía La maldita economía De otro que otro policía Ese montón de enemigos Que se disfrazan de amigos Las que se creen puritanas Y se quedan con las ganas Con la basura a un lado Me siento asesorado Peleando contra todos Sin saber por qué A ustedes también Me están poniendo a pelear Me están jodiendo la vida Yo solo quería cantar Con la basura a un lado Me siento asesorado Peleando contra todos Sin saber por qué Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me están jodiendo Me están jodiendo Me están jodiendo Me están jodiendo la vida 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 Yo solo quería cantar Yo solo quería cantar Y yo solo quería cantar Y yo solo quería cantar Yo no quería cantar ¡Aplausos! Tú te fijaste en mí sin darte cuenta Encontré lo que jamás había buscado Y todo lo que fui se puso en venta Pude dejar pasar por un costado La dicha de ocuparme de tu tiempo De tu tiempo Yo no era para ti, siempre lo supe Y tú tardaste poco en darte cuenta Tú tenías la razón quien lo discute La calma no llegó tras la tormenta Yo que estaba curado de estos males Me tienes arañando tu recuerdo Comienzo a padecer lo equivocado Y agrego mi arsenal de cicatrices La herida que dejaste en mi costado Por andar buscando historias felices Te quiero aunque te sueña demasiado No entiendo y pesa más que una montaña Como es que un corazón invertebrado Se quiebra por lo mucho que te extraña Como es que un corazón tan desahuciado Tener enzimas nuevas de esperanza Cerraste el telón y pa' otro lado Yo sin un espacio en tu mudanza Facturas de un milagro trasnoche Quedan enzimas nuevas de estos males Queda en bandeja lo que no mereces No mereces Comienzo a padecer lo equivocado Y agrego mi arsenal de cicatrices La herida que dejaste en mi costado Por andar buscando historias felices Te quiero aunque te sueña demasiado No entiendo y pesa más que una montaña Como es que un corazón invertebrado Se quiebra por lo mucho que te extraña Se quiebra por lo mucho que te extraña Justamente ahora Irrumpese en mi vida Con tu cuerpo exacto y ojos de asesina Tarde como siempre No llega la fortuna Tú ibas con él Yo iba con ella Jugando a ser felices por desesperados Por no aguardar el tiempo Por miedo a quedar solos Pero llegamos tarde De mi me viste Nos reconocimos enseguida Pero tarde Maldita sea la hora Que encontré Que encontré lo que soñé Tarde Tanto soñarte y extrañarte Sin tenerte Tanto inventarte Tanto buscarte por las calles Como un loco Sin encontrarte Que iba uno de tonto Por desesperar Confundiendo amor con compañía Y ese miedo idiota De verte viejo y sin pareja Te hace escoger con la cabeza Lo que es del corazón Y no tengo nada contra ellos La rabia es contra el tiempo Por ponerte junto a mí Tarde La rabia es contra el tiempo Ganas de huir, de no verte ni la sombra De pensar que esto fue un sueño o una pesadilla Que nunca pareciste, que nunca has existido Ganas de tocarte, ganas de rozarte De coincidir contigo y amarrarte en un abrazo De mirarte a los ojos y decirte bienvenida Pero llegamos tarde, te vine visto, nos reconocimos enseguida Pero tarde, quizás en otras vidas, quizás en otras muertes Que ganas de tocarte, que ganas de besar De coincidir contigo y golpearte con un beso De fugarnos para siempre Sin danos a perseguir ¡Gracias! ¡Gracias! Si me dices que sí, piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no, puede que te equivoques Yo me daré la tarea de que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota Mejor dime que no, mejor dime que no Mejor dime que no, y dame ese sí como un cuentagotas Dime que no, pensando en un sí Y déjame al otro, que si se me pone fácil El amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no, pero después dame un beso Dime que no, y me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no, y arriba Y lánzame en un sí, camuflaqueado Clávame una duda, y me quedaré a tu lado ¡Oh! Cuando fue la última... Canciones que dejé, impresas en vinilo Sin radio y sin padrino Pedazos de una historia que se fue Si no la salvo yo, del cruel anonimato Del marketing y el no De archivos en bodegas de acetato ¿Quién la salvará? ¿Cuál nos faltó cantar? ¿Faltaron varias? Lo cantamos todo ya ¿Cuál? Me enseñaste a no fumar sin desayuno Esa Me enseñaste a dividir Que la suma de uno y uno siempre es uno Si se aprende a compartir Me enseñaste a vivir Me enseñaste que los celos son traviesos Que es mitad falta de sesos y mitad inseguridad Me enseñaste a ser para que en libertad Me enseñaste que el amor no es una reja Y que es mentira la verdad Pero fallaste mi gurú Se te olvidó enseñarme que algo si no estás tú Venga Me enseñaste a olvidarte Me enseñaste de todo y sé que olvidarte Desde filosofía está como tocarte Saber que la prodigia como es cumplidor No son los mariscos sino el amor Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte Otra vez Me enseñaste de todo y sé que olvidarte Convertir una caricia en una obra de arte Saber que los abogados saben un poco de amor Y que el amor se cohibe en los juzgados Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte Que había sido en este martes por la noche Duele más que el peor dolor que se inventó El espejo lanza dardos de reproche Y empieza lo que ya se terminó La esperanza se tiró por la ventana El insomnio se quedó a vivir aquí El ayer me dejó todo pa' mañana Y el mañana cuando esté yo ya me fui No consigo respirar, aguantea desde el día en que no está No consigo respirar, aguantea desde el día en que no está Caigo hasta el fondo del mar, arañando la burbuja en que no está Imposible respirar, el oxígeno se fue De este lugar Te regalo esta canción desesperada Desabrida como el lunes por la tarde Colapsado caigo al fondo ya en picada Y no tengo ni el valor pa' ser cobarde No consigo respirar, aguantea desde el día en que no está Caigo hasta el fondo del mar, arañando la burbuja en que no está Imposible respirar, el oxígeno se fue De este lugar Prisa de rendirse y claudicar Descenso en espiral profundidad Amnesia de pelear por respirar Deseo de rendirse en soledad Oxígeno golpeando una pared El pulso tropezando sin dudar Colapsa corazón a su merced Morir será mejor que recordar No consigo respirar, aguantea desde el día en que no está Caigo hasta el fondo del mar, arañando la burbuja en que no está Imposible respirar, el oxígeno se fue Imposible respirar, el oxígeno se fue El oxígeno se fue No consigo respirar, el oxígeno se fue De este lugar De este lugar Cuando fue la última vez que mis pieles estrelló, con los ojos cerrados, 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 con los ojos cerrados. Se desplazó, cuando te kepada, el oxígeno se fue Y te aferraste como un alfano, con los ojos cerrados, 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 con los ojos cerrados. Por no perdonarme Cuando fue la última vez que un simple déjà vu Me llevó hasta tus brazos Cuando fue la última vez que te quisiera votar Cuando te ganó el orgullo y escogiste Cuando te ganó el orgullo y escogiste Cuando estés sola y llegaste a odiar Cuando llego a convencerte el maldito despecho Que un clavo saca a otro Cuando te olvidaste que el caso no es entenderse Sino que aceptarse ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que te quisiera cantar? ¿Cuándo? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto? ¿Cuándo? ¿Cuándo volverás a ser? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo volverás a ser? ¡Suscríbete! ¡Gracias! Jesús es más que una simple y llana teoría ¿Qué haces hermano leyendo la Biblia todo el día? Lo que hay este escrito se resume en amor Vamos ve y prácticalo Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca Él sabe que total a la larga esto no es más que roca La iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te olvide Que Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia Que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia Si quieres tu ser miembro activa tendrás que presentar a la directiva Tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales Esta es otra de señoras que no se saben He conocido señoras con todas sus cuentas en mora Pero que asisten a la misa del domingo como a un desfile El mejor casibir inglés y el mejor diseño francés Y su pobre marido en la casa muriendo de estrés Jesús convertía en hechos todos sus sermones Que si tomas café es pecado dicen los mormones Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa Que Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo De mi barrio la más religiosa era Doña Carlota Hablaba de amor al prójimo y me ponchó cien pelotas Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito A ver si me sale algo para ustedes Jesús Es venir a cantarles esta canción Que nace estrictamente del corazón Pude haberme disfrazado pero hubiese echado de menos Compartir mis canciones verdaderas con mis hermanos chilenos Me bautizaron cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron Hubo fiesta piñata y a mí ni me lo preguntaron Bautízame tú Jesús por favor así entre amigos Sé que odias el protocolo hermano de él Señores no dividan la fe, las fronteras son para los países En este mundo hay más religiones que niños felices Jesús pensó me haré invisible para que todos mis hermanos Dejen de estar hablando tanto de mí y sufriendo al damar Jesús eres el mejor testigo del amor que te profeso Tengo la conciencia tranquila por eso no me confieso Rezando dos padres nuestros el asesino no revive a su muerto Jesús hermanos míos es verbo, no sustantido Jesús no bajes a la tierra, quédate allá arriba Todos los que han pensado como tú hoy están boca arriba Olvidados en algún cementerio de aquí pa' que sus ideales Murieron con la sonrisa en los labios Porque fuera un verbo y no sustantido Ayúdenme 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 ¡Chí! ¡Suscríbete al canal! 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 mexicano y sindicra por la mechú de mis paisanos, Reagan sería Somoza, Fidel sería un atleta corriendo bolsas por Wall Street y el che haría hamburguesas al estilo de dormir, los yanquis de mojados a Piguana y las balsas de Miami a La Habana, si el norte fuera el sur, seríamos igual o tal vez un poco peor, con las Malvinas por Groenlandia y en Guatemala un Disneylandia y un Simón Bolívar rompiendo su secreto, ahí está el 187 fuera los yanquis por decreto las maras y las estrellas se abren de mi bandera y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera, si la deuda externa nos robó la primavera, al diablo en la geografía se acabaron las tromperas, otra vez, de mi bandera y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera, si la deuda externa nos robó la primavera, si la deuda externa nos robó la primavera, si la deuda externa nos robó la primavera, al diablo en la geografía se acabaron las fronteras Si el norte fuera el sur sería la misma porquería con la rioja de la canción de Cristina ¡Gracias! 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 Dame un pretexto para restrenar mi vida Dame lo que quieras dame y dame lo que tú quieras Dame tu llanto para llorarlo contigo Dame el misterio de tus ojos cuando duermes Dar el aire cuando exhalas para ver si te respiro Y es un festival, música junto al bar Santo pecado conocerte Santo pecado preguntarte Si viajas sola por la vida Que aceptas de equilibrio en tus brazos A este pobre pecado Abandonado, abandonado Santo pecado fue besarte Santo pecado hacerme adicto Al brillo que dispara tu sol A tus labios investigando todo Al ruido que haces cuando consigues El milagro, el milagro Santo pecado es el deseo Santo pecado tus cadenas Que verdes en cañido y siniestro Archivo de mis fantasías Tan cerca siempre del cielo Y del infierno y del infierno Y del infierno Y del infierno He tratado de encontrar la analogía Para ponerle algún nombre A este caos que es cansado Que me gusta y me fastidia Y me ha dado por llamar Es un santo pecado Santo pecado Si me das una razón para estar vivo Porque después das dos para estar muerto Y en grito que es un santo pecado Santo pecado Juntos mil paraísos por un rato Porque después te avientas al infierno Y en grito que es un santo pecado Santo pecado Santo pecado como suerte Hoy somos sueños a mis dudas Y el resto de esos a mis ganas Hoy somos sueños a mis ganas Todo el pelo de gran Oscar Hoy tengo heridas como estrella Hoy sueño mientras te extraño Con olvidarte a olvidar Santo pecado Santo pecado Si me das una razón para estar vivo Porque después das dos para estar muerto Y grito que es un santo pecado Santo pecado Si construyes paraísos por un rato Porque después me avientas al infierno Mentiras que te creo Verdades que te inventas Santo es el coraje Mi pecado es el delirio De quererte para mí Santo pecado Si me das una razón para estar vivo Porque después das dos para estar muerto Y grito que es un santo pecado Santo pecado Santo pecado Santo pecado ¡Suscríbete al canal! 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 Y nuestra libertad no es otra cosa que una era mera Si la deuda externa nos robó la primavera Allá con la geografía se acabaron las fronteras ¡Venga! 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 Si el norte fuera el sur serían los ios los marginados Ser moreno y chaparrito sería el look más cotizado Marco sería el rando mexicano Y sindicra por la menchú de mis paisanos Regal sería Somoza Fidel sería un atleta corriendo bolsas por Wall Street Y echaría hamburguesas al estilo de Ponzi Los yanquis de Mojados a Tijuana Y las marzas de Miami a La Habana Si el norte fuera el sur seríamos igual o tal vez un poco peor Con las Malvinas por Groenlandia y en Guatemala un Disneylandia Y un Simón Bolívar rompiendo su secreto Ahí les va el 187 fuera los yanquis por decreto Para si las estrellas se adueñan de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera Si la deuda externa nos robó la primavera Y la deuda externa nos robó la primavera Al diablo en la geografía se acabaron las fronteras Si el norte fuera el sur sería la misma porquería Yo cantaría un rap y esta canción no existiría La canción no existiría La canción no existiría Yo bailo al son que me toca la vida Soy medio loco y suicida Y da la lombra y me danzo al vacío sin paracaídas Tú bailas algo fino y canto distinto, hace que eso ser distinto Yo canto bajo un farol, fue en un bello recinto Pero decía el abuelo que de dos diferencias Pederí se forman con grandes coincidencias Baila conmigo Solo baila conmigo